Música Música Recordarás cuando te fuiste Un cambio sobre los míos, sobre los míos Recordarás cuando te fuiste Un cambio sobre los míos, sobre los míos Y si yo no me decías, basta más sobre los míos Y si yo no me decías, te vas a morar, te olvidarías Música 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 Música